Estamos de vuelta para el último tiempo, el cuarto cuarto, ustedes nomás están viendo dos, porque en los primeros dos no pasó nada, parece que están a una falta de conseguir el shoot down, eso nos tiene que dar el gol Collin, no, lo triste sería que no haya ni una falta ya, lo triste sería que no haya ni una falta, juegan demasiado bien que ni faltas se hacen, me gustaría enseñarles al Collin ahorita, está en modo tortuga, se metió en su caparazón, porque ya le dio frío, a ver voy a aprovechar que el portero lo trae, miren nomás, ese pobre individuo, aquí lo dejaron, no han vuelto por él, Soy como Lassi La cigüeña ¿Qué está pasando? Otra vez Es que el campo está mojado Mano, mano, mano Mano La gente alega, pero nosotros queremos acción, así que viene el disparo No puedes alegar que la mano está pegada, si la mano fue arriba de la cabeza Vamos a ver, 99 Dispara sorprendiendo Pero a la tabla La tabla, pobrecita la tabla Le han pegado mucho ahora No sé si alcanzaron a escuchar eso Defendieron a la tabla Vamos a ver qué ocurre Necesitamos un gol Miren, si están viendo este video No, falta Si están viendo este video Es porque sí hubo gol Porque si no, no tenía caso subirlo O sea, si tú Estás viendo este video Ten por seguro que cayó un gol No te desesperes 5 faltas para ambos equipos Una falta más y vamos a ver un shutdown Lo necesitamos ¿Te imaginas? Que lo tapen Viene el tiro libre Para el equipo de los Aguirres Va el disparo abajo No sé qué fue No tengo idea Este es un partido que nos deja sin palabras ¿Fue gol? ¿No fue gol? ¿Qué pasó? ¿Falta? 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 Bueno Bueno A hacer shutdown Señores El número 10 de los Aguirres Va para anotar el gol Le decíamos suerte Porque queremos gritar gol ya Por favor Aquí están todos los jugadores No pueden cruzar esa línea Ahora viene el disparo Vamos a ver qué pasa Viene el número 10 ¿Quién quiere engañar? Sí lo logra Gol Y se logró Cayó el gol Y gracias a eso Usted está viendo este video Nos gustaría que entrara otro Sí, estaría bueno que empataran ¿No? Pues les falta una falta nada más para Vamos a ver Este partido se está ¿Cómo se puede decir? Se está reviviendo gracias a las faltas A los shutdowns Según yo no Pero Mira Yo siempre lo que marca el árbitro Yo le creo Porque yo respeto el arbitraje El colino No te respetas ni a ti mismo Viene William Se detiene Lo pasa para su compañero Viene el Barça Necesita el gol No sé qué está pasando Empiezan a patalear Se escuchó Un piernazo ahí ¿No? Vamos a ver Tranquilito de nuevo Vienen los Aguirres Aguirres Felices por su gol Van para adelante Buscan el segundo Rebota la tabla Y no había nadie Para rematar ahí Viene aquí Viene aquí el número 14 Del Barça El Colin cada vez más congelado Y sí, loco Y sí, loco Y sí, loco Ah, ¿te patrocina el cable o qué? ¿Por qué dices easy? Easy, loco Te descubrimos Tenor, loco Tenor, loco Ah, bueno Esa puede ser buena A ver, vamos a ver No Dijiste que era buena Necesitamos Ah, estábiendo otra cosa, hermano ¿Qué estás viendo? Sí, estábiendo otra cosa ¿Qué era? El camarógrafo se distrae Pero ya Recompone el camino Así es El camarógrafo también soy yo Muchas gracias a los que nos acompañan Saludos al Zapa que está ahí Al Zapa y al Jimmy que están viendo este video O sea, esto no es en vivo Pero sé que están ahí Yo sé que iban a estar Yo casi aquí Así que les mando saludos A saber Regresan y van para adelante El Barça quiere el segundo ¿Lo puede lograr? No Saca a costa No, bueno No sé si era a costa Me confundí Me confundí yo Perdonen Otro disparo Los Aguirres Como que Están llegando más ahorita, ¿no? Ya en ese último cuarto ¡Y dispara! ¡Arriba! Por lo mismo que los Los del Barça Necesitan meter gol Va Ahí viene William William Si no es Levy Están a una falta de empatar Recupera el Barça Van para adelante Esta puede ser La buena Ya se calmaron Se están moviendo Ahí va a costa Por un costado A costa por el costado Una falta Les daría vida en el encuentro Viene el disparo ¡Gol! Y se llegó El empate Y aparte Queda una falta Para que te den un shoot down Oh my god Yo me caería En el primer momento Que me acerque El balón Ya dijeron ahí Busquen la falta Ese shoot down Puede ser Que les dé la victoria Cuando queda En pocos minutos Para que se acabe el encuentro Sí, haces quedar escasos Cinco minutos Este video Es que he traído a ti Gracias a esos dos goles Son los patrocinadores Llegó la falta Y la porra Enloquece Si hubo una carga Por atrás Sí Cuando se te recargan Por atrás Puede ser muy peligroso ¿Cómo? Le hicieron una carga Por atrás Ah Sí, sí, sí Vamos a ver Shoot down A favor del Barça Atento ¿Cómo dijo? Viene el Barça Con su oportunidad De oro ¡Gol! ¡Cayó al segundo! Dos a uno A favor del Barça Que le acaba de dar la vuelta A esto Aprovechó muy bien la falta Y quedan unos cuantos minutillos Para que esto acabe Vamos a ver Si los seguidores Logran el empate O no O no Sí, puede pasar también Que no Otro shoot down Que después de las seis faltas Todas las faltas en shoot down ¿Te imaginas? Viene el jugador Sin número Dispara Nada Portero Dice Yo me calmo Pero ahí se la lanzó Al hombre del gol El hombre del gol Se la pasa a Williams La baja de pecho Se acerca A costa A costa Se cambia de costa Y ¡Ah! Que sí lo tiran De costa a costa La costa Podría ser buena Hasta abren la puerta Y ahí van Ahí van de nuevo Van por el tercero Se la tocan para Williams No se la tocan a Williams Se la tocan para Williams ¡Ey! ¡Ah! Le acaban de hacer Las tijeras voladoras Esa Esa Sí fue una falta En serio No sé qué pasó ahí Pero Falta Le aplicaron la técnica De la lucha Acá Las tijeritas Le hizo una barrida Y aquí no se puede barrer ¿No? ¿Ese tijer qué? Viene el tiro al libre El coerlin se está durmiendo El uno fue barrer ¡Ah! 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 Otro remate Y nada Y en la baja de pecho Le pega con el talón Pero le quiso tirar con la punta No sé cómo sucedió eso Pero sucedió Sí pues Pasó pero pasó Ah es que a veces Las cosas pasan cuando suceden Sí porque pasa cuando tiene que pasar Pues Porque yo he aprendido Que vayas donde vayas Ahí estarás ¡Ah! Muy bien Deberías estar aquí Aquí Conmigo Creo que si no va la canción Pero bueno Colin Sí No Deberías estar aquí Aquí Y no donde te extraño O algo así No No sé Yo quiero que vuelva Viene el Barça Recupera la pelota En medio campo Van para allá Dos ¡Oh! ¡No puede ser! Viene el remate El portero con el pie Salvando a su equipo ¿Y el árbitro ya lo va a terminar? El árbitro dice Se acabó Y gana el Barça Dos a uno En un partido donde Pues en los primeros dos cuartos No hubo nada El tercero Tampoco mucho Y ya en el cuarto Fue donde Se abrió el marcador Llegaron El primer gol De los Aguirre Y luego el Barça Le dio la vuelta Metiendo dos Pues nada Muchas gracias A todos los que nos acompañaron Hasta aquí el video Bye Algo que quieres decir Colín Esa oportunidad Espérate Ahí está Corresponsal de guerra Solo quiero decir Que fue una noche Bastante chida Tres cuartos Que no estuvieron tan chidos Pero el cuarto Estuvo muy bien Muy bien Tres cuartos Hasta aquí el video Muchas gracias a todos Bye Baila El baile El baile de la victoria Sí El baile de que cayeron goles El baile de la victoria Esa madre Es más bien Es Peter Languila Una jaca Te moviste como el de Dame tu cosita Bueno ahora sí Nos vamos Bye